Rehabilitación de unidades médicas. El Instituto Mexicano del Seguro Social realizó una inversión de 542 millones de pesos en la rehabilitación de unidades médicas del órgano de operaciones administrativa desconcentrada CDMX Sur. Informan que los trabajos incluyen remodelaciones en hospitales y unidades de medicina familiar, así como en áreas de patología, hemodinamia y nutrición. La inversión también abarca mejoras en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.